Señoras y señores, imágenes de fondo del diputado del partido en el Parlamento de Cataluña del Grupo Mixto, que ha comenzado este turno de réplicas diciendo me siento el patito feo. Y los ciudadanos se sienten mucho más feos por la situación económica, por la situación de las prestaciones de asistencia sociales, por las pensiones no contributivas, por la E de la economía, el Parlamento de Cataluña, un partido político, siempre se echan las culpas al otro, el ciudadano cada día está peor desinformado, bien sabemos que se depende todavía mucho de Madrid, del gobierno del Reino de España, porque las competencias, en fin, señores y señores, la política. Y no hay nada mejor que escuchar la misma. Lo que tienen que decir los representantes del pueblo, porque están ahí elegidos por el pueblo, por el pueblo de Cataluña. Estamos hablando del Parlamento de Cataluña. Hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. A través de GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, les acercamos un poco más la actividad parlamentaria. El que les habla, Ramón García, fue periodista parlamentario y me considero que sigo siendo, aunque no he solicitado las credenciales correspondientes, porque hoy en día estoy en mis despachos y en mis redacciones. A través de la web del Parlamento de Cataluña, les acercamos a través de nuestra programación de GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Puntos en el orden del día, que a partir del segundo link que ustedes verán, del segundo HTTP, dos puntos, dos barras, que ustedes verán en este y en todos los vídeos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, ya tendrán acceso a los puntos en el orden del día por escrito, a los puntos en el orden del día por audio, video, punto, por punto, a ver la sesión plenaria en diferido o a ver las próximas sesiones plenarias de cara ya al 2009 en directo. Conexión de nuevo con la Cámara Catalana, con el Parlamento de Cataluña. GPN. Creo que en este sentido deberían también otra posición. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y si ya sé que usted me dirá que esto era culpa del Gobierno central, que el Gobierno central no permitía complementar las PNCs y que cuando venimos a llegar al tripartito al Gobierno de la Generalitat sí que podíamos hacerlo. Pero escolti, como explica usted la seva exposición de motivos, usted dice que la Lleida 52 barra 2003 del 10 de desembre, el señor Zaplana, de disposiciones específicas de la Seguretat Social, prohibía la práctica duta, llegeixo la seva exposición de motivos, per la Generalitat de Cataluña. Y después explica usted que la Lleida 4 barra 2005 del 22 de abril permitía reconduir, si ve personalmente, amb el topall del 25%. Escolti, doncs està claríssim, si la memòria no en falla, quan les pensions no contributives a Espanya estaven congelades, governava el Partit Popular, que era l'aliat de vostès, allà i aquí. I quan les pensions contributives a Catalunya van passar de 3104 euros a 4104 euros, era quan governava el Partit Socialista. Per tant, escolti, quan les pensions no contributives, que aquí he dit clar d'una vegada, jo també sé fer històries, senyor Clarías, quan les pensions no contributives estaven congelades, a Madrid governaven amb vostès. I quan les pensions no contributives han passat de 310 euros, de 328 euros, a 310, a Madrid governen amb nosaltres. Per tant, els perceptors de les prestacions tenen molt clar quin govern hi havia a Madrid i quin govern hi havia a Catalunya en cada moment quan les seves pensions estaven congelades i quan les seves pensions s'han incrementat. Nosaltres hem permès que les pensions no contributives, nosaltres vull dir, els socialistes amb els aliats del govern tripartit i els socialistes a Madrid, hem permès que les pensions no contributives s'incrementin. Senyor Clarías, no recolzarem la seva proposta d'entrada per una ocasió de fons. Perquè vostès proposen superar el topall sense més condicions. Sense condicions. I vostès sap perfectament que això és inviable perquè sense condicions es podrien donar situacions problemàtiques. Es podria donar, ho hem explicat tots, vostè mateix ho sap, vostè no ho acaba de dir del tot, que les pensions... No, no, no.